Buenas tardes a todos. El seminario de hoy es un especial placer para mí porque nos lo viene a dar Juan Manuel Pérez Bermejo. Él es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Salamanca. Ha estado en diversas ocasiones en Girona en algunos de los congresos que hemos ido organizando pero nunca ha sido ponente en un seminario. Así que era una deuda que teníamos con él por un lado y un déficit que teníamos hacia nosotros por no haberlo escuchado por otro. Porque Juan Manuel, aparte de un buen conocedor de debates en el ámbito incluso de la filosofía política, ahora estábamos hablando, hizo la tesis sobre obediencia al derecho, desobediencia y desobediencia civil con un especial énfasis en Rawls, es seguramente, aparte de esto digo, es seguramente el filósofo del derecho en España que tiene un mejor conocimiento del argumento de la coherencia aplicado al derecho. Así que hoy viene a intentar inocularnos el virus de la coherencia a los que hemos trabajado en temas probatorios. Por supuesto, ese virus que es mucho más peligroso que un coronavirus, mucho más y más persistente, fíjense ya los años que le tiene afectado, ese virus lo expresó ya en un estupendo libro que es este, Coherencia y Sistema Jurídico, que fue publicado por la colección Filosofía y Derecho de Marcial Pons. Entonces, ha aplicado el argumento de la coherencia a la teoría del derecho y de sistemas. Posteriormente, en estos últimos tiempos, ha estado trabajando en la aplicación del coherentismo al razonamiento probatorio y a los problemas probatorios, que evidentemente es un espacio donde también tiene una muy clara aplicación y además una tradición ya importante de autores que han trabajado en ello, pero no tanto en lengua española, no tanto en lengua española, digamos, porque los autores que hemos trabajado en razonamiento probatorio no hemos puesto el acento en el problema, digamos, en la perspectiva cogentista. Eso es lo que está haciendo Juan Manuel y creo que va a ser absolutamente interesante escucharlo y debatido. Te agradecemos mucho que nos acompañes, además se va a quedar también para confiarnos al evento con Susan Hack en estos días, por tanto tendremos el gusto de compartir todo lo que queda de semana, si no se cierran todas las presentaciones y tendríamos entonces el gusto de compartirlo mucho más porque así lo secuestraríamos. Bueno, muchas gracias Jordi, has definido esta sesión muy bien, esto es un experimento de laboratorio en el cual les inyectaré el virus y a ver qué ocurre simplemente y después de lo que ocurra pues cantaré o no mi investigación. Bueno, muchas gracias en general a la Cátedra de Cultura Jurídica por invitarme a venir, por facilitarme el desplazamiento, un privilegio estar en este lugar y en esta compañía y bueno, pues muchas gracias en particular a Jordi Ferrer por invitarme, más que por invitarme, yo diría que por retarme, ¿no? Por retarme a venir aquí a hablar de razonamiento probatorio, lo que es, como si te invitan a ir a Brasil a dar una conferencia sobre fútbol o a Sevilla a dar una conferencia sobre flamenco, ¿no? Bien, trataré de salir de este reto lo más airoso que pueda y bueno, pues para eso he elegido un tema un poco tratado en general por la doctrina, la relación es el que podamos establecer entre la coherencia y el razonamiento probatorio y he distribuido ese análisis pues en tres apartados, ¿no? En el primero tendremos que ponernos de acuerdo sobre qué es y qué requiere la coherencia. En el segundo trataré de medir cuál es el impacto de la coherencia en el razonamiento probatorio teniendo en cuenta lo que opinan fundamentalmente de los teóricos del razonamiento probatorio. Y después, en tercer lugar, trataré de justificar en la medida de lo posible que, a mi juicio, este impacto debería ser mayor. Paso al primer tema. La coherencia es fundamentalmente una teoría de la justificación, es decir, es una respuesta a la pregunta cuando un enunciado o una proposición está justificada. Y la respuesta que proporciona la teoría coerentista o el coerentismo es pues esa proposición está justificada si en caja es coherente en la mayor medida posible con el conjunto de nuestros conocimientos sobre el caso. De tal modo que una hipótesis como puede ser la hipótesis acusatoria clásica a más o menos que sea justificada si encaja o concuerda de la mejor manera posible con todo lo que sabemos sobre el caso en cuestión. Esta respuesta, claro, tiene el problema de que nos devuelve una pregunta, ¿vale? Muy bien. Y de qué depende que esa proposición o que esa hipótesis sea, bueno, pues coherente o encaje en gran medida con el conjunto de conocimientos. Bueno, la doctrina que ha estudiado estos temas ha sido bastante masiva y se ha perdido demasiadas veces en demasiadas metágenas. Pero en cualquier caso, creo que de ellas es posible inferir una serie de criterios o de prescripciones de coherencia. El primero, este criterio, metodológico, es el modismo. Según el cual, lo que realmente proporciona justificación es el sistema conjunto. De modo tal que cuando nosotros nos preguntamos si un enunciado es coherente, lo que tenemos que plantearnos es la hipótesis. ¿Qué ocurriría si insertáramos ese enunciado dentro del conjunto, dentro del sistema? Si el resultado es un sistema más unitario en el sentido de más estructural, más ordenado, en ese caso hemos ganado coherencia. En segundo lugar, tenemos el criterio de consistencia. La consistencia exige de esa proposición que mantenga relaciones o diferencias lógicas fuertes con otros elementos del sistema, fuertes o estrechas. Bueno, este criterio de la consistencia se dice que es un criterio local, porque mantenemos relaciones fuertes o estrechas por razón del contenido. Creo que la metáfora del puzzle, de qué hacemos cuando elaboramos un puzzle, es aquí reveladora. Cuando elaboramos un puzzle, sí, nosotros perseguimos elaborar o montar una figura muy amplia. Pero la tarea más habitual y cotidiana del que hace un puzzle es comparar una pieza con otras por razón del contenido y buscar aquellas que le sean, bueno, pues, más fuertemente relacionadas. La cohesión supone que nosotros admitiremos aquella proposición que contribuye unidad al sistema, pero aquí por unidad queremos decir una fuerte interrelación entre los elementos del sistema. Una dependencia, una recurrencia recíproca, de algún modo que todos los elementos contribuyan a la justificación de todos. La consistencia de un criterio local, este es un criterio global. La consistencia, además, bueno, pues, subrayaba la calidad de las diferencias, su fortaleza. La cohesión lo que subraya es la cantidad, que haya el mayor número posible de interrelaciones. Un cuarto criterio es el de la comprensividad. La comprensividad representa un sistema como una especie de espiral que se irrabe hacia afuera. ¿Por qué? Porque persigue continuamente nuevos elementos que puedan incrementar la coherencia del sistema. Porque el sistema tiene vocación por el aprendizaje y persigue fundamentalmente aquellos elementos, además, que puedan cuestionarlo, que puedan comprometerlo. El equilibrio reflexivo amplio de Ross es, creo que el ejemplo más límite de eso. Por último, el criterio pragmático. Bueno, el criterio pragmático viene a decir que esa proposición incluida en el sistema debe contribuir a que el sistema cumpla con su función característica de mejor forma. Susan Hall explica cómo los criterios anteriores son insuficientes sin el criterio pragmático. Su metáfora favorita no es el puzzle, es el crucigrán. Nosotros podemos tener sobre la mesa, aquí montadas, un montón de palabras cruzadas, de tal modo que maximizamos consistencia y cohesión. De nada nos sirve si una palabra responde erróneamente a la definición propuesta en el periódica. En ese caso, tenemos que revisar completamente todo lo que hemos hecho y el resultado, posiblemente, es que tenemos que reformular el sistema. Es decir, tenemos que sustituir una palabra por otra. Y no solo eso, sino que además tenemos que expulsar del sistema aquellos elementos que sean incompatibles con los nuevos. Esto plantea una dificultad, porque alguno podría decir, bueno, ¿de qué nos sirven estos criterios tan puramente inferenciales si al final un problema pragmático desmonta todo lo que habíamos aprendido antes? Bueno, sin embargo, en interpretación, yo creo que la coherencia debe ser interpretada como, bueno, pues una fórmula esencialmente inferencial. ¿Y ello por qué? Ello porque cualquier reformulación del sistema debe obedecer siempre una condición básica. Y es que el sistema corregido ostente, como mínimo, el mismo grado de consistencia y de cohesión. Y si es posible, siempre un grado superior de consistencia y de cohesión al sistema anterior a su reformulación. Debemos ganar inferencialmente. Por eso es por lo que en síntesis yo creo que podemos resumir la coherencia como, en primer lugar, un criterio holista y de unidad. Y en segundo lugar, un criterio inferencial, en el que cuenta de un modo importante la calidad y la cantidad de las inferencias. He tratado de esbozar una especie de definición positiva de la coherencia y ahora añado una definición negativa. ¿Qué excluye? ¿A qué se opone la coherencia? Se pone a la teoría rival de la justificación, por excelencia, que es la teoría fundacionalista. El fundacionalismo entiende que nuestro conocimiento descansa en lo que podemos llamar rocas duras, cimientos, fundamentos últimos, no necesitados de justificación. Bien, bien porque son amado evidentes, bien porque estén exentos del problema de la justificación. Y después, el resto de nuestro conocimiento, pues, se deriva inferencialmente de esos fundamentos últimos. El ejemplo más característico de fundacionalismo es el empirismo fundacionalista. No todo el empirismo es fundacionalista, pero buena parte de los empiristas sí lo son. De acuerdo con el empirismo fundacionalista, nuestro conocimiento descansa en constataciones provenientes del uso de nuestros sentidos y que funcionan como fundamentos últimos. Este empirismo fundacionalista entiende que nuestros sentidos son canales de transmisión fidedignos, canales de transmisión de la realidad. La realidad se proyecta en nosotros a través de nuestros sentidos. Y el resultado es que el uso de nuestros sentidos nos atribuye un conocimiento directo, ostensivo, autosuficiente. Bien, de ese modo, para el empirismo fundacionalista, nuestro conocimiento se divide en dos esferas, por así decirlo. Uno, las proposiciones perceptivas u observacionales derivadas del uso de nuestros sentidos y después las proposiciones inferenciales, que son las proposiciones que podemos inferiológicamente de las perceptivas u observacionales. Bueno, ¿qué es lo que dice el coerentismo sobre el empirismo fundacionalista en particular? Bueno, la réplica es que para los coerentistas no hay tan distinción entre proposiciones perceptivas e inferenciales. Las proposiciones perceptivas son también proposiciones inferenciales porque nuestra percepción exige tareas de interpretación, de clasificación, de categorización, de las cuales necesariamente nosotros tenemos que movilizar el resto de conocimientos adquiridos y tratar de acomodar lo que nos digan nuestros sentidos con este bagaje o este acervo de conocimientos. En última instancia, para el coerentismo, el conocimiento empírico no puede tener otra justificación que la coherencia completa de todos nuestros conocimientos. Bueno, de ese modo, por resumir la cuestión para el razonamiento probatorio, una hipótesis probatoria, como puede ser ejemplarmente A, Matón, AB, estará aprobada si esa hipótesis convierte el conjunto de nuestros conocimientos sobre el caso en un conjunto más unitario y más cohesional. Bien, con esto podemos pasar a la segunda parte, donde, como dije, pues se va a medir, tomando como muestra lo que opinan los teóricos del razonamiento probatorio, bueno, pues, ¿cuál es el trato recibido por la coherencia en el razonamiento probatorio? Bueno, en general, la actitud de los teóricos, muy frecuentemente, es muy negativa. Es muy negativa. Si acaso se reserva a la coherencia un papel, diríamos que residua, un papel residual. Bueno, en este apartado yo trataré de mostrar que, bueno, pues, esta actitud desleñosa, pues, descansa muchas veces en malentendidos. Y luego ya, finalmente, para enlazar con el tercer apartado, mostraré que resulta algo extraño que los teóricos del razonamiento probatorio que lo reserven para la coherencia un papel tan restringido, mientras que en otras disciplinas, creo que afines o emparentadas, sin embargo, se le otorga la coherencia un papel más amplio. Bueno, bien, vamos con la posición negativa. ¿Por qué, en general, el coherentismo sostiene una posición negativa? Bueno, aquí, matizo, no solo negativa para muchos autores, además, el uso de la coherencia es peligroso, porque nos conduce a errores. ¿Por qué? Bueno, estos autores empiezan con una matización. Yo he dicho antes, en el razonamiento probatorio, una hipótesis está justificada si convierte el conjunto de conocimiento sobre el caso en un conjunto más unitario y más coherente, ¿no? Bueno, no es eso exactamente. Bueno, diría, en el razonamiento probatorio es algo más. Por esto de un conjunto de conocimientos coherente, conjuntado, bien trabajado, lo que queremos decir realmente es que podamos convertir lo que sabemos del caso en una historia, en un relato, en una narración bien trabajada, por así decirlo. Bueno, pues dicho esto, aquí se revela con claridad por qué la coherencia puede ser peligrosa. La coherencia puede ser peligrosa porque historias muy bien trabajadas y entrelazadas pueden ser falsas, porque hay relatos muy consistentes y coherentes, pero falsos. Como dice Smith, un cuento de hadas coherente. O como dice Lewis, el relato coherente y pormenorizado, pero de unos marineros borrachos. Y lo contrario, es decir, puede que ocurra que haya historias que nos parezcan inauditas, insólitas. Y sin embargo, son verdades y sin embargo, son correctas. Bueno, creo que en este argumento hay algunos malentendidos. En primer lugar, bueno, esta teoría, esta crítica, se apresura, establece una identificación entre las teorías coherentistas y las teorías narrativistas. Sin embargo, estamos hablando de teorías muy distintas, porque las teorías narrativistas, de inspiración, sobre todo, son unas teorías muy particulares a la hora de responder a la pregunta de qué depende que nosotros interpretemos que un relato es un relato bien trabado, bien entrelazado. ¿De qué depende esto? Bueno, para las teorías narrativistas, la pregunta qué es un buen relato, remite a otro relato. No podemos salir nunca de los relatos. ¿Qué quieren decir con otro relato? Pues quieren decir algo muy contextual. Los relatos son siempre relatos de alguien, que en este caso son de una comunidad o de una cultura. Remite a una serie de creencias colectivas sobre qué es aceptar. O más en concreto, a una serie de patrones, moldes o esquemas discursivos o narrativos, que son propios, conuntuales, contextuales de una determinada comunidad. En suma, las teorías de ese tipo, las teorías narrativistas, son teorías descriptivas y teorías contextuales. De algún modo, el viabilismo epistemológico de Rorty es realmente la gentrificación más clara respecto. Simplemente no ocurre lo mismo con las teorías coerentistas. En las teorías coerentistas se supone que la respuesta a la pregunta por qué un relato es un sistema bien entrelazado, remite a inferencias lógicas. Y por inferencias lógicas queremos decir leyes lógicas objetivas y patrones normativos. Bueno, en segundo lugar, ahora ya vamos a hablar de relatos coherentes pero falsos. Sin embargo, hay otro malentendido de por medio en este asunto. No es cierto que en el razonamiento probatorio el sistema sea exactamente una historia. En el razonamiento probatorio lo que ponemos en orden, lo que tenemos que armonizar, de lo que tenemos que mostrar su adherencia, es de algo mucho más alto. Hay un nivel relativo, sí, a la historia, pero hay otro nivel relativo a las pruebas que nos permiten hablar de la historia. Hay un tercer nivel relativo a las máximas o a las leyes científicas, etcétera, que nos permiten pasar de las pruebas que nos permiten pasar de las pruebas a la historia. E incluso hay un cuarto nivel relativo a teorías o metateorías epistemológicas o teorías de la ciencia que nos permiten medir las máximas que a su vez nos permiten pasar de las pruebas a la historia. Por lo tanto, el sistema que nosotros ponemos en orden siempre, no solo en el razonamiento probatorio, sino siempre, es un sistema complejo. Bueno, pues precisamente aquí, en la complejidad del sistema, es donde nosotros podemos encontrar filtros. Filtros que nos permiten detener relatos coherentes, pero que sean falsos. Yo creo que, en general, los cuarentistas muestran dos filtros, fundamentalmente. Uno, el primero es el saber acumular. No admitimos que nadie se ponga a levantar castillos en laia, por así decirlo. Que empiece de cero. No, tiene que demostrar que su historia casa con algún tipo de conocimientos que nosotros creemos seguros. En segundo lugar, hay otro filtro. Y es que cualquier sistema de conocimientos tiene creencias, pero también tiene creencias sobre cuáles son los modos correctos de adquirir creencias. Creencias de segundo grado, por así decirlo. Bueno, y en torno a estas creencias de segundo grado, bueno, pues en general, en general, sobre todo, algunos cuarentistas contemporáneos exhiben una. Y es, en general, el conocimiento que nosotros, que nosotros está causado por las percepciones, no digo justificada, sino causada por las percepciones, es un conocimiento prima facie más fiable. Prima facie más fiable. ¿Por qué es prima facie más fiable? También por razones de creencia. Porque mi creencia, normalmente mis sentidos no me engañan, es una creencia más coherente que las creencias rivales a estas. Por eso. Bueno, este segundo filtro, este segundo filtro, es el que me permite descartar relatos muy bien trabados, pero fantasiosos. Bueno, esto es lo que tenía pensado sobre el primer, las, sí, ya advertí que uno de mis problemas es que se me olvida pasar el botón, ¿no? Bueno, he hablado de la posición negativa, pero curiosamente la posición negativa es compatible con otra, que es el uso supletor. Algunos teóricos de razonamiento probatorio sí admiten que la coherencia puede ser útil para los jueces en aquellas ocasiones en las cuales el proceso haya llegado a lo que podemos llamar un impas, una especie de empate. Tengo pruebas sobre la hipótesis A, tengo pruebas sobre la del demandado, ¿cómo resuelvo? Bueno, la que me parezca más fuerte. Bueno, parece contralecto que, por un lado, la coherencia se rechace como método de investigación, la averiguación de la verdad y, por otro, se le reserve algún tipo de hueco. Claro, si nosotros hacemos esta observación, se nos dirá, bueno, es que me estoy refiriendo únicamente a los casos difíciles, ¿no? Bueno, pues, precisamente, precisamente que se nos hable de casos difíciles, creo que me facilita el comentario en menos tiempo, ¿no? Sí, y estos autores nos dirán, bueno, no nos alarmemos, estamos hablando de casos difíciles que, como decía Hart, son casos intersticiales, no son casos centrales y, por lo tanto, no son casos a los que debamos conceder ninguna relevancia teórica. Nos servimos, en el razonamiento probatorio de la coherencia, a regañadientes, de igual modo, no con el razonamiento normativo nos servimos de los principios. Son un instrumental de emergencia del que son, de cuyos fallos somos bien conscientes. Pero recúrricos a ellos, sí, como último recurso, ¿no? Bueno, yo aquí digo lo mismo que en el razonamiento normativo, entonces. Lejos de ser casos intersticiales, son justamente las situaciones en las cuales nosotros visualizamos la composición profunda del sistema. Y, además, ¿qué es lo que realmente otorga justificación? Que dentro de un sistema muy complejo tiene que ser la coherencia del mismo, ¿no? Sí, es cierto. En cualquier proceso ocurrirá la mayoría de las veces que podemos resolver el caso normativamente mediante un par de reglas y probatoriamente mediante una prueba directa como puede ser un par de documentos. Seguramente es cierto. Sin embargo, esta justificación explícita está soportada por todo un transforme, por todo un sistema que, si esa justificación explícita es problematizada, como ocurre en estos casos, afloro, sale a la superficie y revela cuál es la fuente de justificación, que es la coherencia del sistema. Bueno, con esto es con lo que he tratado de resumir esto del uso supletorio. Bueno, finalmente, sobre esto sí voy a ser muy breve. Para enlazar con el tercer apartado, decía que, bueno, pues era extraño que los juricos del razonamiento probatorio reservasen para la coherencia un papel muy restringido, mientras que en otros razonamientos afines al razonamiento probatorio se les otorga un papel mucho más sano. Bueno, con esto de los razonamientos afines me refiero a las ciencias históricas. Bueno, ya desde Wewell hay un contraste entre ciencias históricas y ciencias experimentales. Ciencias históricas son ejemplarmente la arqueología y la paleontología, más dudosamente la cosmología, pero bueno, esas dos son muy claramente ciencias históricas. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué caracterizan las ciencias históricas? Bueno, en primer lugar, las ciencias históricas no pueden corroborar sus hipótesis mediante trabajo de campo o experimentación. No pueden hacerlo. En las ciencias experimentales, si nosotros entendemos que una hipótesis es la causa de una serie de eventos o de fenómenos, pues entonces podemos en el laboratorio reproducir los efectos para ver si constatamos la causa o no. Esto no lo podemos hacer, no lo podemos hacer en las ciencias históricas. No tenemos eventos generales que reproducir con seguridad. Solo tenemos fragmentos, huellas, piezas que solo tenemos quizá la suerte de encontrar. Ahora, en segundo lugar, las ciencias experimentales tienen como principal crédito que nos permiten formular predicciones sobre el futuro. Las ciencias históricas no. Las ciencias históricas persiguen reconstruir un hecho del pasado. Y por esa razón, más que predicciones, formulan retrodicciones. Y en tercer lugar, las ciencias históricas descansan sobre huellas, evidencias, pruebas, que tienen una serie de rasgos muy específicos. Bueno, son limitadas. No voy a entrar aquí en los rasgos de la limitación, pero son limitadas. Las encontraremos con suerte. Y no podemos en absoluto darlas por supuestas. En segundo lugar, bueno, pues, además de ser limitadas, son fragmentarias. Bueno, dicen, son toques, suelen subrayar. Son muestras, no son hechos generales nunca. A veces ni eso, son fragmentos. Y tenemos que reconstruirlos como quien reconstruye un puzzle. Y luego ya, bueno, pues, además, exigen un gran trabajo interpretativo. Bueno, pues, entre el examen de los arañazos que hay en hueso en la reconstrucción de la forma de vida de una tribu del paleolítico, el viaje inferencial que hay aquí e interpretativo es descopilado. Bueno, bueno, ¿tiene sentido que hable de esto? ¿Hay algún tipo de analogía entre las ciencias históricas y el razonamiento probatorio? Bueno, aquí podemos ponernos todo lo puntillosos y todo lo severos que queramos. Es decir, podemos recordar que el razonamiento probatorio no es un razonamiento científico. También podemos observar la enorme heterogeneidad de procesos y de fines perseguidos por los procesos. Sí, podemos hacer eso. Bien, sin embargo, si tenemos en cuenta el caso, el lugar central que suelen ocupar los procesos penales. Y si tenemos en cuenta, además, que los teóricos de la arqueología o también la paleontología prodigan ejemplos tomados del razonamiento probatorio, ahora no puedo entretener, pero apuntan, creo que es permisible establecer lo que he dicho antes, que son razonamientos afines. O al menos me parece muy evidente que el razonamiento probatorio se parece mucho más al de las ciencias históricas que al de las ciencias experimentales. Bueno, pues siempre me ocurre que en las ciencias experimentales, sobre todo en aquellos autores que muestran preocupación metodológica, la coherencia tiene un papel creciente y privilegiado. Para mostrar esto, claro, debería aquí elaborar una relación de autores, obras y conceptos. Pero no lo voy a hacer porque consta en un fichero que he enviado como apoyo, como soporte a esta conferencia. No creo que tenga sentido que aquí me ponga a enunciar un listado. De tal modo que, pura y simplemente, pues, les remito a ustedes a, bueno, pues que la larga publicidad de alguna película que vean por la tele, pues echen un vistazo sin más a esa relación. Si les parece insuficiente, pues escríbanme y se lo agradeceré. Bien, con esto pasamos al tercer apartado. Bien, en el tercer apartado, trato de justificar una mayor presencia de la coherencia en el razonamiento probatorio. He dado hasta ahora razones para no excluir la coherencia del razonamiento probatorio. Ahora voy a dar algunas razones para incluir la coherencia en el razonamiento probatorio. En general, la razón es esta. Creo que hay una serie de problemas y de conceptos en el razonamiento probatorio que resultan mejor resueltos e interpretados desde el punto de vista de la coherencia. De estos problemas he elegido tres, por razones egoístas, porque estoy más interesado en escuchar opiniones y críticas de ellos. El primero es el problema de la valoración conjunta de la prueba. No creo que sea necesario explicar que para la coherencia o de la coherencia resulta una preferencia como método de evaluación de las pruebas por la valoración conjunta de las pruebas. Bien, solo podemos valorar las pruebas, por ejemplo, por ejemplo, en la fase final, cuando las tenemos todas, cuando ya se han presentado todas. No podemos valorar una prueba sin tener en cuenta lo que sabemos de las demás. Bien, una teoría rival a la valoración conjunta es lo que podemos llamar el atomismo. Y los atomistas plantean fundamentalmente dos reproches a la valoración conjunta de la prueba. Bueno, el primero viene a decir que detrás de la valoración conjunta subyace esta, bueno, repetida aspiración de la coherencia, esta presunción de que tenemos que formar un sistema coherente. Pero es que con las pruebas es imposible formar ningún sistema coherente, porque las pruebas son muy heterogéneas y a veces fragmentarias. Las pruebas no pueden formar sistema coherente. En segundo lugar, para ellos otro gran problema es que, bueno, pues la valoración conjunta empuja a los jueces a adoptar lo que podemos llamar una precomprensión del caso. El juez analiza las tres primeras pruebas y, bueno, llega a una precomprensión. Muy bien, pero esta precomprensión es tendenciosa. El juez, si ya posee una precomprensión, estará muy tentado a realizar tres operaciones muy importantes. Una, tendrá tendencia a no admitir a trámite, a no permitir la práctica de aquellas pruebas que se oponen a su precomprensión. Dos, si hay huecos o lagunas explicativas, tenderá a colmar esas lagunas pura y simplemente mediante su precomprensión del caso. Y luego, en tercer lugar, bueno, pues el juez tenderá a valorar las demás pruebas también de acuerdo con su precomprensión. Si la precomprensión de su caso es condenatoria, por ejemplo, pues tenderá a subvalorar las pruebas de descarte. Bien, bueno, y ahora, pues trataré de defender la valoración conjunta. Lo hago mediante, bueno, pues dos argumentos defensivos y luego otro, bueno, no ofensivo, sino atacante. En cuanto a los argumentos defensivos, bueno, en primer lugar, toda esta alusión a las tendencias de la precomprensión. En el fondo, son una confusión entre lo que podemos llamar el mal uso o el abuso del método de valoración conjunta y el método propiamente dicho. Es decir, en absoluto, el método de valoración conjunta permite o es permisivo con los jueces para realizar estas operaciones en relación con la precomprensión del caso. Bueno, ahí tienen ustedes en el texto, pues, por ejemplo, una opinión de Alejandro Nieto en la cual separa adecuadamente, pues, el método de la valoración conjunta de estos abusos. Estos abusos, ¿no? Luego, además, bueno, pues, hay otro segundo problema, otro segundo malentendido. En contra de lo que dicen los atomistas, el método de valoración conjunta no está reñido en absoluto. Por lo contrario, exige la consideración individual de las pruebas, el análisis individual de cada prueba. De igual modo a como jugar al puzzle, exige también examinar cada una de las piezas. Y, por supuesto, de todas las piezas, de todas las pruebas concurrentes en el caso. No es cierto que la valoración conjunta suponga algo así como una especie de fusión orgánica de todas las pruebas en una especie de superprueba. Es cierto que ha habido algún autor, bueno, pues, que a hablar de la valoración conjunta ha defendido esta idea y ha dicho, bueno, es cierto, las pruebas componen una totalidad orgánica dentro del caso. Viene a decir que los jueces, cuando adoptan una precompensión, realizan una averiguación sobre la naturaleza del caso. Y si usted ha averiguado la naturaleza del caso, usted no necesita más pruebas. Bueno, si usted tiene aquí un cuerpo, hace una extracción y un examen ADN a través de sus uñas y dice, esto es un mono, ya no necesita hacer más pruebas. Ya sé que es un mono. Bueno, lo mismo ocurre si yo averiguo que esto es asesinato. No necesito más pruebas, ¿no? Bueno, sin embargo, la valoración conjunta de la prueba no está vinculada con esta especie de organizismo. No lo necesita y además incluso es incompatible. Coherencia significa coherencia de una serie de elementos. Una serie de elementos que no pierden su entidad. Y también elaborar un puzzle significa no solo una bonita figura final, sino realmente mostrar cómo casan entre sí una serie de elementos. Bueno, por último, el argumento, bueno, más o menos ofensivo. El argumento, sin embargo, sí tiene un serio límite y es que presume que la valoración individual que nosotros le otorgamos a la prueba es una magnitud constante que permanece inalterada a lo largo del proceso. Y esto es un serio error. Esto es un serio error. Muchas pruebas deben cambiar radicalmente su valoración una vez que conocemos las demás. Un indicio de motivo no es nada. Pero si añadimos después, los de ocasiones, los instrumentos son bastantes. Que hayan en su casa una cantidad de heroína puede ser poco. Que hayan una balanza en una computadora de billetes convierte la primera prueba en una prueba que vale muchísimo. Creo que aquí ocurre como es la pintura. Que realmente poner billetes a la cuenta cambia completamente el sentido del cuadro. En suma, no puede ser que la valoración de la prueba suponga un factor para cada prueba y luego ir sumando. No, necesariamente no puede ser eso. Necesitamos una fase de síntesis y en realidad ni siquiera podemos elaborar el análisis sin la síntesis. Sin tener en cuenta a las demás pruebas. Bueno, ahora paso a la prueba indiciaria. La prueba indiciaria es una prueba inferencial porque está constituida con una inferencia. En concreto, la inferencia que va de una premisa que es un hecho que no está relacionado con el caso. A otra que ya sí está relacionada con el caso. Pues como puede ser, yo le di a usted hablando con ese señor, vale, eso no es nada, pero ese señor es un sicario. Y entonces la premisa es, bueno, pues usted está implicado en ese homicidio. Bueno, dado que las pruebas iniciales son generalmente diferenciales, bueno, ha ocurrido que han sido frecuentemente subvaloradas. Una vez más me repito al fichero de soporte. Bueno, ahí les he incluido, pues incluso textos jurídicos e incluso literarios en los cuales se responsabilizan a los indicios de la mayor parte de los errores judiciales. Ahí, bueno, pues tiene, bueno, pues una sentencia en la que se le reduce a pruebas semiplenas cuando me parece, bueno, pues criticado. Cuando me parece evidente que son pruebas plenas. Podría añadir más. O sea, muchas veces la jurisprudencia sostiene que usted puede aducir un indicio únicamente si el hecho de que usted extrae las diferencias está probado mediante pruebas directas. Bueno, pues creo que estos son evidencias de cómo los indicios han sido subvalorados. Tampoco creo que sea necesario que me extienda demasiado sobre la idea de que la coherencia invita, de algún modo, a revalorizar los indicios. La coherencia tiene como uno de sus motores, bueno, pues el diferencialismo precisamente, ¿no? Bueno, sin embargo, me interesa más un problema que comparten la coherencia y los indicios. Bien, la coherencia es muchas veces reencochada como conservadora, como un método de investigación excesivamente conservador. Claro, en la coherencia ocupa un lugar muy importante para la justificación, como he dicho, lo que he llamado el saber acumulado, el conjunto de los conocimientos que nosotros tenemos por seguros verdaderos, ¿no? Bien, lo que ocurre entonces es que nos rendimos, según los críticos, a la tradición, nos rendimos a lo que creemos ya asegurado simplemente por el paso del tiempo. Nos rendimos a la tradición y a la costumbre y nos olvidamos de la razón y de la ciencia. Bueno, esto es también lo que se reprocha muchas veces a los indicios, que no están fundados en leyes científicas, sino que están fundados en otro tipo de leyes que tienen que ver más con la experiencia práctica, el saber social, la razonabilidad o el sentido común. Y estas fuentes, pues, están lejos de proporcionar un saber seguro y objetivo. Y, digo, a mí me puede parecer muy anormal que usted declare, bueno, por ejemplo, que usted declare hacienda ingresos muy bajos, pero siempre deje botellas del mejor whisky en su contenedor de basura. Y por eso razone, usted miente en sus declaraciones. Pero tal vez haya otra persona que diga, pues, a mí eso no me parece en absoluto raro. El whisky es un placer extenso y me parece muy normal que ese señor se gaste casi todo su dinero en el mejor whisky, ¿no? Bueno, este saber nos liga a lo habitual, lo convencional, lo socialmente hegemónico. Y, sin embargo, la vida está llena de casos extravagantes, de casos anómaros, ¿no? Bueno, yo, sin embargo, sí que creo que los indicios pueden descansar en lo que llamamos lo razonable o lo que es de sentido común. Pero eso sí, aquí lo que yo llamo lo que es razonable o es de sentido común es lo que remite a lo que podemos llamar leyes sociales. Y las leyes sociales no son la jurisdicción de la ciencia. Son una serie de leyes que nosotros aprendemos dentro de nuestras comunidades sobre cuáles son los fines que previsiblemente puede perseguir una persona y los medios conforme a los cuales puede perseguir dichos fines. Bueno, pues, todos sabemos que, bueno, pues, si alguien conduce en un parque un coche de noche a muy baja velocidad, probablemente no está únicamente dándose un paseo. Eso es un medio para conseguir un fin que todos sabemos. Y también sabemos que en Inglaterra, pues, si hay un contacto casual con un peatón, pues, suelen pedirte perdón, ¿no? Quizá por eso tienen menos casos de coronavirus, ¿no? Porque no se tocan, ¿no? Bueno, pues, ¿y eso por qué? Pues porque desde su más tierna infancia les enseñan que no basta con no ofender, que es precisa una cultura del respeto que hay que mostrarla, ¿no? Bueno, esto no es jurisdicción científica. Esto es algo que nosotros aprendemos como participantes o como mínimo compartiendo muchas de las condiciones de la vida social con quienes concurren en dicho caso, ¿no? Bueno, creo que esta es más o menos, y además esto no implica un sometimiento a lo convencional, porque a veces ocurre con estas leyes como con el uso del idioma, que hablamos mal, es decir, que nos equivocamos. No es un rendimiento a lo socialmente hegemónico, ¿no? Bueno, este es, bueno, pues, esta es la respuesta que tenía para esta habitual denuncia frente a la prueba inicial. Y ya finalmente, y con la mayor brevedad posible, pues, hablaré del principio de inmediación. Bueno, significa, bueno, yo no creo que sea muy misterioso que puede querer decir la inmediación, es decir, nuestro Tribunal Constitucional dice, convergencia en el espacio y en el tiempo del juez y de los declarantes. Bueno, pero claro, el problema es, bueno, ¿y por qué y para qué se exige esa convergencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, en torno a esto hay una respuesta tradicional, así la llamada. La respuesta tradicional, que es la que, por ejemplo, aporta el Tribunal Supremo. Solo el juez que ve con sus ojos y oye con sus oídos es capaz de apreciar y de valorar la prueba. El por qué y el para qué es ese. Es algo en lo cual yo creo que resuenan ecos de un realismo bastante ingenuo. Es decir, la mera lectura es demasiado indirecta. Demasiado indirecta. Necesito, como dice también el Supremo, la percepción sensorial de la declaración, ¿no? Bueno, lo que diré aquí es que esta respuesta tradicional está en crisis. Vale, está en declín, perfecto, pero no nos terminamos de desligar de ella y no la sustituimos por una lectura que a mí me parece más comprensible, ¿no? Bueno, es fácil comprobar por qué la respuesta tradicional entra en crisis. Claro, es que introduce un grave problema y es que es incompatible con nuestro recurso de apelación. En nuestro recurso de apelación, el juez de apelación, el que llamamos el juez actual, es un juez que ni ven ni oye las declaraciones. Porque en las apelaciones no hay lista oral. No hay lista oral porque nuestro modelo de apelación es austero o restringido. Bueno, bien, pero esto evidentemente nos priva del mecanismo por excelencia de depuración de errores, que son los recursos. No podemos prescindir del recurso de apelación. Bueno, para hacer compatible la respuesta tradicional con el recurso de apelación, Bueno, pues, se han añadido dos instrumentos. Bueno, el primer instrumento es, en primer lugar, una distinción, que ya, de la que ya hemos hablado, entre proposiciones observacionales y proposiciones inferenciales. Bueno, pues, las proposiciones inferenciales del juez de primera instancia pueden ser corregidas por el juez de apelación. Sus razonamientos, sus argumentaciones, sus inferencias, esto sí. Luego, ya también hay proposiciones perceptivas u observacionales. Y esas ya no. ¿Y por qué no? Bueno, pues no, porque se supone que son constataciones de carácter fundacional. Supongamos que el juez de primera instancia atrapa una mueca irónica en el acusado. Y entonces, bueno, pues adquiere la creencia de que está mintiendo. Este me está mintiendo. Justifíquelo. El juez, entonces, dirá, no, no puedo, no puedo. Ni entonces tengo por qué hacerlo, porque se trata de una constatación fundacional. Creo que este hombre me está mintiendo del mismo modo que yo creo que esta pared es blanca. Justifíquelo. Pues porque lo ve. ¿Qué otra razón puede haber? ¿Qué otra razón puede haber? Bueno, este es el primer instrumento. Yo puedo corregir las proposiciones inferenciales, pero no las perceptivas u observacionales. Bueno, esto tal vez nos pudiera seguir dejando insatisfechos, porque el recurso de apelación está de algún modo activo solo a medios. Y para eso, bueno, pues tenemos un deus ex magna, que es precisamente la magna. El segundo instrumento es la tecnología. Los jueces tienen las grabaciones en vídeo de la vista hora y por esa razón pueden pura y simplemente comprobar si el acusado ha mentido o si esta pared es blanca. Ahora ya sí, sumados los dos instrumentos, el juez de apelación puede realmente supervisar todo lo que ha pasado en la primera instancia y al mismo tiempo respetar la respuesta tradicional al principio de inmediación. ¿Es esto satisfactorio? Pues finalmente yo creo que no por dos razones. Yo creo que no por dos razones porque seguimos presuponiendo algo falso y es que hay una distinción entre proposiciones perceptivas u observacionales y proposiciones inferenciales. Bueno, sin duda alguna, y esto yo no lo voy a negar, en el curso de un proceso, pues es posible que el juez, mediante el uso de sus sentidos, adquiera una serie de creencias causadas por lo que ve y por lo que oye. Es posible. Yo creo que, bueno, pues que el acusado me está mintiendo. Bueno, pues entonces hay dos posibilidades. Primera posibilidad, el juez cree que eso es una constatación fundacional de la cual no se puede aportar máxima alguna. Bueno, yo aquí ni siquiera voy a decir que esto sea una epistemología equivocada. Simplemente estamos fuera de juego porque estamos violando frontalmente el principio de motivación, el mandato constitucional de justificar y de motivar las sentencias. Así de sencillo. Estamos fuera de juego. Y aquí creo que da igual que el juez esté en la sala o esté en su despacho viendo la televisión. Aquí la tecnología no añade ni quita nada. Es el mismo problema. Bien. Por esa razón es por la cual yo creo que esta distinción trazada por la jurisprudencia entre errores perceptivos y errores diferenciales es una pista falsa. Es, bueno, como dicen los ingleses, un alenque rojo. O como decía Alfred Hitchcock, un matufi. No, es una maniobra de distracción. El Tribunal Supremo no tiene ningún interés por el rigor epistemológico aquí. Realmente el interés más pragmático es reservar un área de poderes omnímodos de apreciación y de valoración probatoria. En concreto, referidos a cómo se le trae, referidos al lenguaje no verbal o paracerval. Bien, este es el primer problema. Y el segundo, y con esto acabo, es que, irónicamente, a la postre, es que incumplimos el principio de inmediación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué sentido tiene el principio de inmediación? Bueno, desde mi punto de vista, el principio de inmediación, que no tiene carácter constitucional, que no está recogido en la Constitución, es un principio instrumental. Y es un principio, por lo tanto, que está al servicio del principio contradictorio. Es decir, está al servicio de que los debates, el interrogatorio cruzado, respete los derechos de las partes y se desarrolle de forma epistemológicamente beneficiosa. Así que, me parece que ese es el sentido que puede tener, que tenga provecho epistémico, ¿no? Bueno, creo que el planteamiento que he resumido antes, bueno, pues, sin dúo desde el principio. De hecho, creo que el esquema nos sitúa ante una situación muy próxima a la justicia de gabinete. Es decir, el juez puede invertir la sentencia siempre y no necesitará convocar a nadie para debatir la nueva configuración de los hechos. Sin embargo, bueno, a mí me parece que no es admisible realmente que el juez pueda cambiar la configuración de los hechos del caso de forma monológica. No me parece que eso sea admisible. En fin, digamos que desde Popper en adelante parece claro que las hipótesis se demuestran contrastándolas, sometiéndolas a crítica, al mayor número posible de críticas posible. Y eso exige algún tipo de, bueno, pues, de llamamiento a las partes. Lo que, bueno, pues, eso sí, no significa una reproducción de la vista oral. Es algo que puede articularse de un modo, bueno, pues, institucionalmente a usted. ¿Cómo creo que hay ejemplos aquí? Sí, esta no es mi competencia porque yo no soy un experto en derecho procesal ni en cómo articular institucionalmente esto. Y cuando uno ya está hablando de cosas que no son ni de su dominio ni de su competencia, eso es que debe callarse. Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo, no sin antes agradecerles a todos ustedes su paciencia y su esfuerzo escuchado. Gracias.